Hola a todos, soy DonPJC y esto es las ofertas de Xbox Live Gold, así que comencemos. Empezando por Xbox 360 tendremos dos juegazos, el primero Tomb Raider, el aclamado videojuego que salió en 2013 y que encarnaremos a una joven inexperta Lara, que deberá enfrentarse a los diferentes peligros y criaturas que habitan en una isla de la costa de Japón. El segundo y último juego de esta consola es BioShock Infinite, la tercera entrega de los BioShock, la cual presenta una forma narrativa totalmente nueva que saca a los jugadores del entorno familiar de Rapture y les lanza a una inmensa y vertiginosa ciudad en el cielo. Estos juegos estarán disponibles del 1 al 15 y del 16 al 30 de marzo, respectivamente. Para Xbox One estará disponible el Rayman Legends, un juego de plataforma que presenta nuevos niveles, personajes y retos. Además dispone de cooperativo hasta 4 jugadores. El juego estará disponible durante el mes completo, al igual que este otro juego indie llamado Idar, el cual ya estaba disponible el mes pasado y si queréis saber de qué va, os recomiendo que veáis el vídeo de febrero. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.